hola galaxia y bienvenidos al canon de abril de 2021 allá vamos dar vader tras su llegada a exegol vader intenta atacar a su maestro pero palpatine ya estaba preparado y acaba fácilmente con la bestia y mediante vader se adentra más y más en el mundo de los cid encuentran los secretos que guarda el emperador como la mano de luke haciendo referencia al universo expandido la flota empezando a ser construida y al final un cristal cae ver sufriendo para usarlo en los cañones para destruir planetas con esto comprende que su maestro tiene un gran poder y que tiene que seguir sirviéndole sin embargo volvemos a ver una visión donde luke le dice que su destino es destruir al emperador con esto puede que vader entendiera que esperaría el momento perfecto para hacerlo pero en el retorno del jedi ahora se puede dar a entender que no tiene que destruirlo por poder sino para salvar a su hijo de una muerte segura otras cosas interesantes que se vieron fueron a ochi aparentemente quedándose ciego por el poder del cristal caiver puede que por eso lo veamos en el futuro con un implante cibernético y una especie de visores en los ojos para poder ver la otra fueron los seguidores de palpatine que también los vimos en the rights of skywalker pero que no se acaba de profundizar mucho en el tema ahora las preguntas que hay es si el emperador usó la mano de luke para crear a snoke o incluso a su hijo clon que eso podría explicar el por qué rey tiene una conexión con los skywalker espero que todo se aclare en algún punto porque en the mandalorian que pasa cinco años después el doctor pershing también tenía sujetos y estaba trabajando para el mob gideon de high republic into the dark mientras escribo este guión me encuentro en las últimas páginas de la tercera novela de the high republic escrita por claudia gray como es costumbre claudia no defrauda en sus libros por su profundización en los personajes y algo que me sorprendió es que no hubiera una historia de amor entre dos personajes y que fuera más sobre un padawan cerrado al mundo que tiene una gran aventura de camino al faro starlight y red silas no es el único personaje del libro y eso es algo que me gustó al igual que the light of the jedi vamos saltando de un personaje a otro para conocerlos y ver cómo podría afectar a futuras historias por ahora la pondré como mi segunda novela favorita de the high republic esta ya está disponible en españa marvel's the high republic el maestro skir sigue siendo controlado por los rangers y a través de él cuentan su historia de tiempo atrás de cómo se propagaron por la galaxia alimentándose de la carne y que llegaron a trabajar conocida hasta que los traicionaron y atraparon al primero de ellos con unos tótems haciendo que se durmieran y que por unos viajeros despertaron hace poco con más hambre que nunca pero al final resulta que skir se dejó poseer por los rangers para comprender su naturaleza y sus debilidades de vuelta con ellos intentan acabar con las criaturas pero son sorprendidos por los hat que hicieron un pacto para proteger al planeta de las plantas carnívoras y en el faro starlight mientras analizaban al hot muerto de los números atrás descubren que tiene un pedazo de drengir y poco después de su estómago surge una de las bestias al estilo alien atacando a los jedi the high republic adventures sim ralla y cricks mantienen el contacto con el comunicador que les dio yoda sin le cuenta a su amigo lo bien que le han estado tratando los padawans a bordo del faro starlight pero que aún así echa de menos a cricks y a su hogar y aún resentido cricks le cuenta que no lo está pasando tan mal con los niles pero eso es antes de que sea enviado al coliseo junto al mayor tromac por negarse a compartir la información de una reliquia antigua que busca marque un roo tromac le confía a cricks la ubicación de donde está escondida y cricks le promete no decírsela a nadie pero luego traición a tromac diciendo que el comunicador que encuentra a los niles es el mayor y no de él mark un sabe que está mintiendo pero lo respeta al mismo tiempo los jedi piensan qué hacer con sin porque es demasiado mayor para ser entrenada me interesa saber qué pasará en el futuro con el personaje de sin teniendo el don de la fuerza pero sin poder ser una jedi al final tanto cricks como sin son presionados para usar el comunicador a favor de los niles y de los jedi respectivamente bounty hunters este número es solo para nuestro querido bosque pero hay un pequeño momento entre balance y dengar haciendo un pacto para encontrar a boba fett y salvar a han solo en malaster bosque es un prisionero junto a muchos otros siendo cazado por los mejores cazadores de la galaxia pero a bosque no le preocupen lo más mínimo al parecer este acontecimiento se llama la gran casa de malaster y un enviado del clan bancario el segundo vicepresidente exome jermit disfruta de su privilegio cazando a los prisioneros antes de comenzar la casa vi fortuna le ofrece hacer negocios con jabber hot pero exome se niega rotundamente a hacer negocios con la escoria biblia avisa que puede ser vulnerable sin los amigos adecuados como era de esperar voz disfruta de una buena casa aún siendo el perseguido y teniendo un plan para llegar a una nave y escapar usa a un grupo pequeño para crear una distracción y atacar al grupo de exome que entre ellos está grungar el dowote invisto en the force awakens al final exome intenta que vi fortuna le ayude pero éste le dice que es demasiado tarde para eso y hace que bosque lo mate el sucesor de exome será más fácil de comenzar de hacer negocios con java después de esto doctora afra dominante es presionada por el imperio para conseguir la tecnología de los nile y poder ganar la guerra contra los rebeldes afra y estarros por otro lado llegan al centro de rullet emidhar para infiltrarse y saber sobre el hiper impulsor falso para enterarse de que si se enciende explotará matando a la gente en la sala de por sí de rullet ya tiene un ticket para huir a moncala al día siguiente si la demostración no sale bien haciéndose pasar por agentes del imperio logran acorralar a de rullet pero justamente llega bucora con sus hombres matando a los ingenieros hasta que el imper impulsor esté operativo y por mí hasta aquí el vídeo de hoy qué historia te está apareciendo más interesante como siempre no olvides dejármelo saber en los comentarios si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de star wars seguirme en instagram para ver contenido de star wars todos los días y en las demás redes sociales como siempre pido que pienses en apoyar el canal en patreon con ello podré hacer vídeos más seguidos y de mejor calidad y con eso me despido y espero veros en el próximo vídeo me de force be with you always un saludo Gracias por ver el video.